Cada vez se hace más grande, lo que comenzó con un pequeño hueco en el puente sobre la quebrada peje en la comunidad de Los Ángeles, en Daniel Flores, en Pérez Celedón, ahora tiene un gran tamaño y se volvió un peligro para todos los vecinos. Cuando llueve, el agua socava aún más y hasta rebasa la estructura que hay. Ese problema se hizo mayor el año pasado, que hasta un camión de colector de basura se fue en el hueco por lo que aseguran que por eso la municipalidad cerró el paso colocando alcantarillas. Y aquí nadie se ha arrimado, nadie nos ha visitado, nadie nada. El peligro más es, el avance está aquí nomás, mucho adulto mayor pasa por acá con bastones, con esto, con el otro, y esto es muy incómodo. Ahora el paso para los niños, porque los niños por curiosidad, uno los trae la mano y ellos se asoman. Entonces el riesgo es los niños, ¿verdad? Más que todo. Bueno, y en este momento que está haciendo sol, ¿pero cuando llueve? Cuando llueve, esta quebrada se sale. Esto es un puro charco y uno no halla ni por dónde pasar. En cualquier momento esto puede romper y meterse, yo no sé ni por dónde, ¿verdad? Más que ya estamos iniciando la época. Y está bastante brava. Por este lugar viven muchos adultos mayores, quienes se mostraron molestos al no ver una solución. Para mí es demasiado grave, para este vecino, para un montón de vecinos que hay abajo. Porque hace como cinco años metieron la graga allá abajo y la sacaron aquí, salió ahí haciendo campo, haciendo canal, sacando toda la basura. ¿Y del hueco como tal? Y del hueco es lo más... es que no hacemos nada con que hagan el puente, o arreglen ese hueco y no meten la graga ahí para abajo. Para cualquiera porque ya la gente se viene de moto a veces en carro y si no hacen también el hueco, se van entre el hueco y se quiebran. Esto es un peligro, esto es un abandono, porque aquí la munia, nosotros, no nos ayudan en nada. Vea, esto que lo van a arreglar, cuando lo van a arreglar, no lo van a arreglar, nada. O sea, estamos muy abandonados. Esto tiene piedra porque acá Doña Zinia vino y lo regó, pagó y echó. Si no tuviera más en pura tierra. Y ahora otra cosa, esta piedra tiene que desaguala. El 10 de noviembre de 2020, los vecinos enviaron un documento a la municipalidad con el fin de buscar ayuda, pues desde agosto de ese mismo año le cerraron el paso sin tener una solución. Los vecinos temen que con el incremento de la lluvia la situación empeore. Esto es un peligro y nos han ofrecido ayudarnos, que la van a arreglar, que ya vienen a arreglarlo. Le hacen una media carajada aquí y se vuelve a hundir esto otra vez y vuelve a hacer otra vez otro peligro. Y a mucha gente se le mete el agua, ahí, al compañero se le metía el agua, ahí, tuvo que hacer no sé qué cosas. A mi hermana también, todos han tenido que hacer porque esto es un peligro. El problema es que estamos a la espera de que vengan a arreglar ese hueco. Pero ya tiene, como dijo la compañera, ya tiene tiempo de estar ahí y no nos resuelven nada. No han venido a observarlo, a verlo, ¿han visto alguien aquí? Nada. Que hayamos visto, bueno, yo vivo aquí arribita y aquí nunca han venido a solucionar nada. Sí, hace tiempo se estaba con la cuestión de este puente y, bueno, yo he hablado con la presidenta de la Asociación de Desarrollo y me dice que ya hay un presupuesto aprobado para esto. Pero están pidiendo como la colaboración del pueblo o que el pueblo en sí sea el que, como que el pueblo en sí trabaje a través de la municipalidad en el puente. Entonces yo le decía a ella que a mí me hubiera gustado que hoy hubiera un representante de la Asociación de Desarrollo acá para que ellos expliquen la situación, porque esto es un caos. Con respecto a esta denuncia, el vicealcalde Emanuel Ceciliano dijo que ya se hicieron los estudios sobre lo que se necesitaba en el lugar, determinando que era necesaria la construcción de un puente caja. A finales del año pasado se hizo la compra de los materiales por unos 9 millones de colones. Pues a finales del año pasado, cuando estábamos en uno de los picos más altos de lluvia, se procedió a realizar los estudios para poder determinar qué tipo de sistema de drenaje podía funcionar en el sitio. Los estudios arrojaron que se requería de una caja, un puente tipo caja de dimensiones de 3 metros por 4 metros por 8 metros de ancho. Eso podría cubrir la capacidad hidráulica, inmediatamente también se procedió a realizar lo que fueron los estudios presupuestarios, nos arrojó que costaba 9 millones de colones solo en materiales, estábamos a final de año, hubo que correr con algunas modificaciones presupuestarias para proceder con la compra de los mismos, gracias a Dios se logró hacer la compra de los materiales. En este momento los atrasos se deben a la falta de mano de obra, por lo que en conjunto con la Asociación de Desarrollo del Lugar, se gestiona antepruna del Ministerio de Trabajo para la contratación de mano de obra, solicitud que se emitió el pasado 7 de abril. En este momento nos encontramos en un proceso de conseguir lo que es mano de obra, porque estamos mal de mano de obra, toda esta situación de la pandemia nos ha afectado y hemos tenido que reducir mucho el personal operativo, entonces estamos haciendo una gestión en conjunto con la Asociación de Desarrollo del Lugar, para poder sacar un subsidio por parte de PRONAE, se presentó ese subsidio el 7 de abril, estamos esperando la respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, esperando que sea favorable, también recordemos que por ejemplo hay un tema de capacidad de ejecución, estábamos ejecutando la caja de pabones laboratorio, que también es una caja de tránsito importante, entonces pues eso ha sido uno de los motivos principales que nos ha llevado a no poder empezar con la ejecución del proyecto, esperamos pronto tener una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo para poder contar con ese subsidio y proceder con la ejecución de esta obra. En este momento están a la espera de lo que indica el Ministerio de Trabajo para que se puedan concretar los trabajos en la zona, lo más pronto posible, en TVSUM Noticias daremos seguimiento a este tema.